Comenzamos el segundo set con el saque de Liria El saque Buen remate Vamos a ver Zapatecas como resuelve Sigue la pelota Venga, venga, vamos ya pas Va junto para Zapatecas Y va el saque Zapatecas Con el número 3 Uuuuy, sigue la pelota Sigue la pelota Hey, sí, Juli Sigue la pelota Hey, sí, Juli Saca de Chiapas Una 3 Hacia adelante Venga, vamos Zapateca No se den control No se descontrolen 3 A 0 Venga Vamos Zapateca Se pierde el ataque Se pierde el ataque ¿Por qué para atrás? Es para adelante Ahí está Ahí salió la pelota Buen remate de Amaya Están cambiando la estrategia Se pierde el ataque Están cambiando la estrategia Se pierde el ataque Están cojando nada más Ya no están rematando Me parece que le están dando resultado Es por Cuarto A 0 Ese balón se va a hacer No pasa la pelota y ahí está el segundo punto de Chiapas. Cuatro a dos. Cuatro a dos. Cuatro a dos. Vamos subiendo, vamos subiendo. Cuatro a dos. Cuatro a dos. Cuatro a dos. Cuatro a dos. Cuatro. Cuatro a dos. Cuatro. Escribe Chiapas y Bofín. Escribe a la Corte. Para que vuelvan las chicas al partido, porque ya no son más igual que hacer la magia. Parece que desaparece. Tiene que volver, tiene que... Es una persona que haya extraviado una mochila negra, un callejudo íntero, se encuentran en la cabina de avión. Ya, todo perdió ese, la mochila, un termo y el teléfono. Si no se pierde el mismo, mira, escuchen. Si no se pierde el mismo, se encuentran en la cabina de avión. Ya, todo perdió ese. Pero bueno, tenemos que volver al partido. Venga, Chiapas. Venga, venga, con todo, ¿eh? Vamos, vamos. Sigue. Sigue la pelota. Ahí está, tiene que pasar otra vez. Se la sube, un remate de malla. La pasan de golpe bajo. Pueden otra vez. A la banda. Buen remate. Se va fuera completamente, pero estuvo muy bueno. Nuevamente, este saque. Está duroso, este saque. Este saque no habían hecho y cambiaron de... Vamos, ocho a dos, abajo, Chiapas, por cinco puntos. Ese balón queda en la red. Perdonen, pero están pasando muchas personas. Y no lo tenemos contemplado. Vamos, 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 chica. Mari Cordero al saque. Buen saque. Vamos a ver cómo se esconde. Y ese balón se quedó en la red. Chiapas está subiendo. Cuatro, ocho. Vamos. Cuatro, va. Buen saque de Mari. Y es tanto. Haz porque nadie la tocó. Es buen tanto. Mari Cordero que ya lleva dos. Tantos. Hechos. Sacando. Otra vez, Mari. Hay saque. Y es otro tanto, señoras y señores. Y vamos subiendo. Chiapas va subiendo. Vamos, seis a ocho. Seis a ocho. Mari al saque nuevamente. Buen saque. Y es una cascarita que pasó. Bueno. Pasa nada. Tenemos que recepcionar esa pelota. Tenemos que recepcionar. Marca dos, seis a ocho. Fuera la pelota. Subimos, siete a nueve. Dos puntos de diferencia.